Dile la verdad Hola que tal amigo Me encuentro aquí en el parque urbano Con dos hermosas amigas Eres un enfermo amigo En plena Semana Santa Donde vamos a hacer unos retos Vamos a hacer unas preguntas A la gente que esta visitando Y ver que nos responden Acompáñenos Mi querido amigo como esta buenas noches Como le esta pasando Semana Santa Bien gracias Eres grande Drake Bien nomas A ver le voy a preguntar algo Antes de empezar con un reto Esa es una excelente pregunta ¿Ha comido carne o no? Harta carne Harta carne Ah me entendio la pregunta usted no? Y bueno carne Y de la buena Eso esta bien Aquí yo le voy a presentar una modelo Mire Y le vamos a hacer algo ya Le voy a hacer una pregunta Si usted me responde bien Le da un beso a ella Pero si no Ella le da un manazo Que le parece De hecho ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Qué es lo que tienen las mujeres En medio de las piernas? El pan No ¿Qué esta pasando doctor? ¿Qué esta pasando? El pan Lamentablemente Equivocado Las rodillas Oye ¿Para qué estás demente? Si que La rodilla Creo que es muy obvio que si Eso es En medio de la pierna En medio de la pierna Tiene la rodilla Entonces a ver Pero sea la dama Ahí dice ¿No? Le estaba poniendo Algunos centímetros más tarde Diablo señorita Empieza con Termina con Es arrugado Y lo tenemos en la parte de atrás Yo por ahí no pa' ¿Qué? Ah no Se mamo El codo Creo que es muy obvio que si A ver Vamos a invitar a la otra modelo A ver que pase A ver Uma nace Vale dele Para que sienta su cariñosa Y tierna mano No Este va a ser más Dele A ver Diablo señorita Eso ¿Quieren mandar un saludo para alguien? Ahí para la novia Especialmente para mi esposa Para mis hijas Que estén bien Desgraciado Ah para su esposa Pero si me dijo que comió carne Pero de las otras pues No de ella Esta noche me voy a manosear Quiero que Que jugué conmigo Un reto con estas dos chicas ¿Te parece? Ya Y esto se va a controlar ¿Qué tal la has pasado semana santa? Bien nomás Bien en familia ¿En familia? Comiendo pecado Acércate viejo Acércate O sea que no comiste carne No La noche no Eres un enfermo amigo ¿Vos sabes de qué carne te hablo? Claro ¿En la noche comiste o no? La madrugada ¿Has pescado harta entonces? Harta Ya saben ¿Has pescado harta? ¿Qué es lo que tienen las mujeres En medio de las piernas? En medio de las piernas Dos horas después Es difícil esa pregunta La rodilla pues A la rodilla Ganó a la rodilla Bien A eso se le llama estrategia A ver ¿A quién de las dos? En el cachete Un beso en el cachete En el cachete En el cachete A mí se me hace que eres marica Está un poco goloso ¿No? Vamos a hacer una cosa Te voy a hacer otra pregunta Para que Tenga la oportunidad De darle a la otra persona ¿Dónde está una cámara Cuando se necesita? Empieza con C Termina con O Es arrugadito Y lo tenemos en la parte de atrás ¿Qué es? El codo De buena calidad A ver aquí Al Choquito ¿Cómo está Choco? Bien ¿De Santa? Claro Pues de santo La juventud Está preparadísima ¿Ha comido carne o no? Es pecado ¿Es pecado? ¿Pero sabe de qué carne te hablo? Ah, sí ¿Ha comido? ¿O picarón? ¿No? No, coño Jajaja ¿Qué? ¿Chory o yoti? ¿Cómo? ¿Chory o yoti? ¿Yoti? ¿Pues qué es chory? ¿Rubio o morena? ¿Rubio o morena? Morena Pues morena Puta Que ofertón ¿Qué es lo que tienen las mujeres Entre medio de las piernas? Entre medio de las piernas El ombligo Eso no me lo esperaba Entre las piernas Dos Uno Dos Medianoche Tampoco voy a decir eso Pero decirle un término suave Yo lo llamamos rococo Lamentablemente no es eso No es el rococo Vos andas pensando en eso ¿No? Es la rodilla Pues entre medio de las piernas En la rodilla Nieguemelo ¿No ves? Aquí mirad Entre medio de las piernas Las rodillas ¿No ves? Oye ¿Pensas en rococo? ¿Vos no? Esa pierna Ya Ya Dele un manazo Por nada Dele un manazo Ya ¿Te gustaría que te de un beso la choco o no? No Estas bien pendejo Bien pendejo Choco con choco Pues no ves Todo natural Por ahí se enamoran Ya ahí también Una pregunta sencilla Empieza con C Termina con O Es arrugadito Y lo tenemos en la parte de atrás ¿Qué es? ¿Qué tiene la puerta de atrás? Arrugadito Seis horas después Glúteos 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 Ahí dice No pendejo con G C, C Perdón Estúpido La CDQ La CDQ Termina con O No, tampoco es eso Necesito uno de esos No pendejo arrugadito Y lo tenemos en la parte de atrás De atrás Al día siguiente Le peló lamentablemente El codo Pues el codo ¿No ves? El codo Ya ahí Le va a dar un manazo Igual la señorita La modelo A ver un manazo Adoro los finales felices No le vas a ganar los chocos Y ya Dale Le quitas lo divertido a la vida ¡Eso! ¡Eso! Oye ¿Quería mandar un saludo a alguien? A tu novia A tu amante A las dos Maravillosa A las dos En amor A las dos Te amo Yo te amo Solo por este canal Nada más es verdad que lo veas Bueno mis amigos Eso fue todo por hoy Vamos a preguntarle a la chica ¿Qué tal la pasaron? ¿Cómo la pasaste hoy? Increíble la verdad Las dos respuestas Las dos preguntas Estaba un poco Estaba nerviosa Sí Porque las preguntas que hacían Era como que daban a pensar Un poco picantita Un poco picantita Bueno Vamos a preguntarle acá A la otra modelo ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Dar el beso o el manazo? El manazo Sin duda ¿Y usted ya sabía la respuesta De la pregunta que se hacía? Al principio no Y casi piso el palito Pues nada más Igual pensaba lo que pensaron los otros Es que eran muy cansiosas las preguntas Bueno Nosotros esperamos que ustedes nos dejen su comentario Y que nos digan Que es lo que quisieran Que nosotros preguntemos Vamos a seguir haciendo videos Vamos a visitar Que lugar quisiera que visitemos Y con eso yo me despido Con nosotros será Hasta la próxima Uta, uta Dale Me olvidé de agradecerte Oye Quiero agradecerle A mi amigo Kevin Que está aquí en la cámara Que nos ha apoyado En esta noche de video Muchas gracias Kevin Dile la verdad Dile que soy yo No te llamo Y aún respondes Que ya quiero verte